El proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras busca mitigar el cambio climático, incrementar la resiliencia y reducir las desigualdades en las ciudades en las que opera. Esto a través del impulso de nuevos modelos de gobernanza, con la premisa de que para acelerar la acción climática desde las ciudades se requiere cambiar la manera en la que se diseñan las políticas, los proyectos y cómo se toman las decisiones. Este proyecto se implementa en cinco ciudades latinoamericanas en tres países, México, Argentina y Brasil. WRI México está trabajando en Naucalpan y en León. El proyecto contempla tres componentes principales. El primero, los laboratorios urbanos. Se trabaja con distintos actores específicos en las distintas ciudades. Venimos de extracciones, del activismo, de la función pública o de la simple ciudadanía muy diversas. Que se pueden concretar estas alianzas entre diferentes sectores de la sociedad, que finalmente va nutriendo, que las propuestas que se vayan planteando no nada más representen cierto sector. También da apertura de ver otras opciones, otras formas y que eso nos ayude a una mejor convivencia y a una mejor administración. Este tipo de proyectos nos da la oportunidad de analizar cuál es la problemática que nos está afectando y encontrar las soluciones más prácticas que podamos para beneficio de la sociedad. Los beneficios potenciales pues es tratar de mejorar la problemática que hay en la ciudad, tratar de buscar alternativas y pues tener una mejor calidad de vida. Al final de 12 o 15 laboratorios, lo que queremos es que hay un grupo de trabajo que pueda seguir impulsando estas cosas a lo largo del tiempo. El segundo, la comunidad de transformación. A través de las cinco ciudades busca explorar una interrelación de experiencias, un cruce de experiencias. No todos los descubrimientos de soluciones son únicos para una sola ciudad, pueden ser aplicables y replicables en otras ciudades. Las mismas problemáticas que tienes tú suceden en diferentes partes del mundo, cada una con diferentes contextos, pero lo que puedes aprender y es lo que hemos visto en los talleres, es cómo lo están solucionando ellos o qué problemáticas tenemos similar y cómo les ha funcionado y qué no les ha funcionado. El caso de León y de Naucalpan va mucho más enfocado en temas que tienen que ver con la calidad del aire o con la recuperación de los cuerpos de agua en las ciudades. Y finalmente, un componente de investigación que permita identificar qué funciona, lecciones aprendidas y cómo se podrían replicar estos mismos esquemas de gobernanza en otros lugares. Además, se complementa con una estrategia de comunicación a nivel global y local, acompañada del desarrollo de documentales alrededor del cambio climático y el trabajo en las ciudades donde implementamos este proyecto. La verdad, lo que están gestando es que tengamos y pensemos que se pueden hacer las cosas, que pueden haber resultados y eso es lo más importante. Así es que muchas gracias y vamos a estar al momento. Me parece fundamental. Yo veo una gran oportunidad en que haya fondos internacionales y se hayan puesto la mirada en dos municipios de este país.